Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor Por orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide Que el pedestal donde tu estabas ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, ahí te subí También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, no más este rey ¡Gracias! El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios Mejor pide a él, te perdone, pues son tus errores El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, ahí te subí También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, no más este rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!